El Espacio de Ola TV Esta mañana para mí es de contrastes, contrastes porque voy de la alegría a la tristeza. Primero, felicito a todos los seres humanos, pero en especial a los niños y quienes se sienten niños en su corazón. A todos los niños del mundo, mi festejo, mi palabra de aliento, que sigan siendo niños. Yo, por ejemplo, me creo niño. Inclusive jugueteo con mi nieta y le digo, Samara, quiero ser niño como tú. No puede ser, abuelo, dice, porque ya estás muy viejo. Le digo, sí, pero tengo mi corazón de niño. Y no la convenzo, obviamente, pero mi ilusión de seguir siendo niño está presente. El opuesto es la tristeza que me embarga porque me solidarizo con la pérdida irreparable del hermano de mi amigo Francisco Javier Sandoval, alias El Chiquilín, alias Francisco Javier Sandoval, quien perdió a su hermanito Chacho, agobiado por ya enfermedades muy fuertes que padecía. Ya descansó. Ayer se le dio su adiós y desde este espacio que me brindan, le mando un sincero pésame, un abrazo completo de amigo y de compañero de gremio. Vamos pasando al tema. Bueno, quiero decirles que el señor gobernador Carlos Mendoza Davis sigue enrachado de éxitos. Esta semana tuvo uno muy bueno que… Hay que reconocerlo, porque dice el dicho que hay que reconocer también lo bueno. No podemos estar nada más machaque y machaque en lo malo. Tenemos que reconocer que la descongelada que le dieron a su iniciativa de ley, una ley de disciplina financiera para los estados y los municipios, salió del congelador hacia la fama, es decir, hacia el contexto nacional, donde ya está lista para entrar en vigor en el 17, próximo año. ¿Cuál es el valor de esta ley? Esta ley obliga a que los estados y los municipios se ajusten a sus presupuestos, que no estiren la mano para pedir prestado y después dejan un mundo de pendientes financieros a los que vienen. Y obviamente los que llegan tienen que hacer lo mismo para poder funcionar ese aparato gubernamental. Pues esta ley, señoras y señores, controla esa locura de endrogarse, de pedir dinero que no se tiene. Entonces se les presta y después se les descuenta de las participaciones federales y se hace un entrampamiento que hunde a los gobiernos. Cuando llegó con todos los ímpetus del mundo, Carlos al Senado hizo esta propuesta que fue muy polémica, porque obvio a los dinosaurios, a los corruptos, no les conviene que se les meta orden. Y este documento tiene esa intención. Yo le hago el reconocimiento al gobernador público, porque vale, porque tuvo la tingencia de hacerlo y porque tuvo la manera de cabildear para que este documento fuera una realidad como lo es hoy. Eso es bueno y hay que reconocerlo de que si esta ley existiera desde los 70, tendríamos un Estado diferente y municipios ricos y prósperos. Me despido de ustedes con el gran cariño, poniéndome la mano en el corazón que yo les brindo siempre que estoy frente a ustedes. Hagan el bien y sean felices.